Él es Marco Bustamante, periodista, investigador, fanático del misterio. En 1997, mientras trabajaba para Canal 13 de Uruguay, Marco es enviado a cubrir una extraña noticia. Cientos de personas reportaban estar observando un ovni en la cima del Cerro Gardún. En Minas, La Valleja, La Inusual Luz, realizaba insólitos movimientos que dejaban asombrados a los pobladores del lugar, y también al joven periodista. Esa experiencia, ese primer contacto con lo inexplicable, definió su carrera. En 1999, sale a la luz pública su primera gran historia. Huevo de dinosaurio fosilizado, en el patio trasero de su casa. Es Marco Bustamante, es Uruguay. Marco dio la primicia, y la noticia dio vuelta al mundo. En el 2007, ya en Buenos Aires, se pone al frente de un ciclo llamado... Historias de aquí, allá y más allá. El envío que se emitía por Radio Sónica, sirvió para comenzar a dibujar un formato y un estilo. En 2015, ya como periodista de Diario Crónica, Marco se pone al frente de una transmisión sin precedentes. Para compartir lo que va a ser un verdadero exorcismo aquí, en la parroquia El Buen Pastor. Un exorcismo en vivo y en directo. La emisión lleva hasta la fecha, millones de reproducciones en redes, y la noticia sobre su realización, fue portada en 150 medios internacionales. En 2016, en Crónica HD, comienza a emitirse la primera temporada de Paranormal. Se van a sorprender, se los aseguro. El ciclo, fue visto por millones de personas, y marcó un antes y un después, en el tratamiento de los temas sobrenaturales, en los medios nacionales. Tres décadas, con más de 30.000 kilómetros de camino recorrido. Cientos de entrevistas e investigaciones. Un sello. Un estilo. Un formato. Un formato. Acompáñanos. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Porque, si es un misterio, allá vamos.